Arriba! 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 Si eres que estás bailando, ven a hablar en el cazacá Parece que estás bailando, en un montón de cazacá Parece que estás bailando, en un montón de cazacá Parece que estás bailando, en un montón de cazacá Y se lindó pajarito, se mefieron en un cazacá Quédate, qué bonita estaba Novia, con el pajarito del sol Arriba! ¡Bajarito, pajarito! Tú estás en el alambre ¡Bajarito, paparito! ¡Miréjalo en tu puta madre! 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 Música 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 Música